De empoderamiento femenino, un placer estar compartiendo con esta doña créditos en asalto al mayor. Ay, no, bueno, aquí mi adorada Nathalie Tangu, que también hace parte de la película, no habíamos tenido la oportunidad de compartir y tenemos muchísimas cosas en común. Me da muchísima alegría notificar que esta mujer que estuvo ausente durante, ¿cuánto tiempo? 22 años. Un ratito. Un ratito. Se había desaparecido de las redes, no, de las redes no, más bien de la televisión, ¿verdad? Y de la cinematografía. Vuelve con asalto al mayor con un personaje maravilloso. Cuéntales un poquito a toda la gente tu personaje. La rebelde, la rebelde sin causa. ¿Qué te puedo decir? Somos mujeres entregadas que amamos, nos somos amas de casa. ¿Qué te puedo decir? Has criado un hombre precioso como el hijo que tienes. Y aquí estoy yo también representando esa mujer colombiana que somos todas nosotras y que representamos el poder de una nación, pero ahorita en asalto al mayor van a darse cuenta de la capacidad que tenemos para ser apoyo, para ser cómplices, para ser amigas y sobre todo para seguir creando, inventando. Y si no, que lo diga, aquí en la mera mera. Nati, Nati. Tienes que decirles que para nosotras era una súper sorpresa el estreno. Estuvimos en Bogotá en el estreno y fue, bueno, salimos satisfechas, ¿verdad? Del producto, no lo habíamos visto, no lo habíamos visto. En realidad nos habíamos quedado solamente con el trabajo que realizamos, pero cuando ya fuimos al estreno y estuvimos ahí, o sea, sentimos igual que el espectador, ¿no? La primera vez. Es que lo lindo de todo esto, y tú lo mencionas, es que además de que nosotros estamos delante de las cámaras, somos espectadores como todos ustedes y les aseguro que se van a desternillar de la risa. O sea, así tipo con Dorito, con las paticas para arriba, plop. Entonces, vayan y experimentenlo por ustedes mismos, pero además una historia que hasta el final tú dices, yo creo que va para allá, pero después te lleva y dices, ¿cómo? ¿Fue para acá? ¿Qué pasó? Sí, a pie, a pie. Me sorprende. Déjense sorprender con el humor colombiano redefinido. Nada de lo que ustedes creen que es la película colombiana van a ver aquí. Estamos al nivel de Hollywood, con gente que vuela por los aires, helicópteros, explosiones, la mejor experiencia, la mejor belleza. ¿Y estas flores colombianas? Ay, mi amor, tenemos lo nuestro, ¿eh? Tenemos lo nuestro. Dejamos huella, dejamos huella. Ahí estamos, sigamos conectados, estamos en Asalto al Mayor. Hoy, mañana, domingo y lunes conectados con aquí, Asalto al Mayor, para que sigan conectados. Ahí estamos escuchando a Cristina y estamos escuchando a los actores conectados con el amor del arte. Así que sigan conectados con Asalto al Mayor esta semana en todas las salas de cine de todo el país. Así que sigan conectados a Dan Estudio, en ART21 TV. Chau, chau.